Abajo. De a, uno y bajo. 1. Af. L. Hacia lugar o parte inferior. Echaron la casa abajo. Se tendió boca abajo. 2. En lugar o parte inferior. Vive abajo, en el sótano. 3. En lugar posterior, o que está después de otro. Pero denotando situación inferior, ya efectiva, ya imaginada. Del rey abajo ninguno. 1. U. Especialmente en libros o escritos con referencia a lo que en ellos consta más adelante. El abajo firmante. Ve hacia abajo, p. 72. 4. En dirección a lo que está más bajo respecto de lo que está más alto. Cuesta abajo. 5. En frases exclamativas, sin verbo, se usa para reclamar la destitución o abolición de una autoridad, una institución, una ley, etc. Abajo el dictador. Abajo los impuestos. Abajo de. 1. Loc. Prepos. De sus. Debajo de, al pie de. U. Hoy en el habla coloquial de muchos países de América.